Aquí vamos de camino al río Palmarito, yo no sé si aquí el torete este... ¡Ay, la tos! Pues ahora, ¿no? Al final parece que nos ha apartado y nos ha dejado un caminillo y nada, proseguimos rumbo al río Palmarito. Esto que veis aquí es un secadero de tabaco. Y por acá, parece que sigue por aquí el caminillo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Son muy bonitos! Un apato de una ruta, unos flamencos o lo que sea. ¡Bueno, bueno, bueno! Bajaremos porque esta bici no tiene muy buenos frenos, así que nos metamos en calabar. ¡Pare! ¡No, bueno! ¡Leaquíаемся! ...4...